Intriga Intriga Suspenso Suspenso Hola Hola Me llamo Maria Maria Camaleon Que? Que por que me dicen camaleon? Lo que pasa es que si vos pasais por la calle En el trabajo yo Nunca van a ver dos veces que tu pasais Me veas de la misma forma Entonces Si tu pasaste una vez y me viste asi Yo para la proxima te cambio la pose y te hago Y ya no me reconociste mas Como un autentico camaleon Vos te pensaste que me iba a reconocer la proxima Mirate esta Y ya no me reconociste de nuevo Vos te pensaste El camaleon lo unico que tiene son poses para mostrar Vos te pensaste que iba a cagar el camaleon Si te digo Mi amor No me compro una pastillita de ella del keoco mi amor Y Bueno esperame Llego de peruqueria Vos te pensaste El camaleon trabaja en la calle Así que no debe tener mucho dinero Vos te pensaste que iba a cagarme esta vez Te hago mi amor Por favor No me convido un cigarrito Por favor Yo agarro esto Me lo hago acá Me cambio de vestuario El problema Es que uno nunca tiene la suerte de nacer un camaleon Generalmente se nace en el seno de una familia homofobica Donde no le interesa si Pedro, Luis, Juan Es el nombre que le corresponde al hijo mariposón que tienen ahí viviendo Sobre todo ese hermancito Luis Junior Hermancito El diminutivo que pareciera que para lo único que sirve Es para el desprecio y para el chiste del pobre marica Que tiene que cargar con esa próstata de nombres a la tumba Pero por suerte Existe toda una alegoría travesti Que en pluma, en fiesta Y realista el nombre Transformándolo en otra cosa Uno de chiquitito lo aplica Lo primero que hay que hacer Es cambiarte de nombre Te llamas Mario Mandas la ola mierda Te pones una A Te llamas María Sencillo, pero funciona Y aquí en la calle uno tiene que tener el chiste de la inventiva Viste que estamos llenas de amigas cidadas Las pobrecitas que cualquier defensa Le hace caer Cualquier Resfrio le hace caer las defensas Mueven aquí en la calle como moscas Entonces uno tiene que tener el chiste de la inventiva Para levantarle el buen ánimo Para evitar que el sida tatúe esa cara de muerte Si tu amiga Que ha quedado Te ha salido foro De tanto agacharse a buscar el pastillero Se transforma en una felpa dorada para los clientes La que quedó pelada de tanto azotaté Se transforma en una bola para la buena suerte La que quedó gorda Con tanto químico Se transforma en una nube de Rubens Para las más sofisticadas Existe el remember hollywoodense Las Marilyn Monroe Las Katherine Nene Las Hoppy Herproom Las Betty Boom Las Betty Boom También existen las latinas Las Carmen Miranda Las Lola Flores Las María Félix Señoras que uno ya no sabe ni quiénes son Pero son tantas las locas que las van personificando en los shows Que bueno Si la que viene toma el nombre de la que sigue Marilyn Monroe Hay hasta el fin de la eternidad Mira, si tuviera que nombrarte algunos de los nombres que he visto en esta calle, niña Algunos, por decirte algunos Bueno La Titi La Susi La Peter Pan Me contaron por ahí La Palanca de Cambio La Sida Frappé La Sida Under Rocks La No Se Fía La Pide Fiado La Inca Cola La Inca Cola La Inca Cola La Travista que vino del Perú a trabajar acá La Coca-Cola Era la Negra Que soñaba que si le decían Coca-Cola no le íbamos a decir Negra Jamás le decíamos Negra Quina Quina La Tacones Lejanos Una Travesti Fea Que soñaba con ser una chica almodóvar la pobre La Depresida La Depresida era mi amiga ¿Qué pasó con la Depresida? Se definió tanto el día que le dieron la paleta del VIH que Bueno yo para levantarle el ánimo le digo Ya wey, no te preocupes, ahora voy a ser la Depresida No se animó mucho Entonces como el Sida Ella mutó Y pasó de ser la Depresida a ser la suicida El día que la vi colgada ahí arriba tratando de tirarse No te tires suicida No te tires suicida La mierda Pasó a ser la vencida No, 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 no Aquí me había olvidado La Sacacorchos Que era la Sacacorchos la Vita Parton Era mi amiga ¿Cuál es la gracia de la Sacacorchos? La Sacacorchos para Año Nuevo Típica Poníamos una botella de sidra en la mesa Gritábamos ¡CORCHO! ¡CORCHO! La otra se había puesto medio litro de aceite de avión en cada nalga Así que se bajaba la tanga Se apretaba y tenía Año Nuevo para todas ¿Qué cosa? ¿Perdón? ¿Ustedes creen que ya lo han visto todo? ¿Creen que lo han visto todo? ¿Creen que lo han visto todo? Pero qué chiquitas personas que son Porque cuando ustedes lo han visto todo La camaleón cambianos nuevamente Y encontramos otra escena ¡CORCHO! 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 de usar bondones a ver mi amor cuidar con todo sin parar y a ver si en la boca me acabas la ruta hacia mi muerte corta esa voz es un camino intenso y lleno de dolor cualquier gripe o respiro puede matar mi amor a cabalas ya estoy ya mi cuerpo muto y mi alma me frío chao chao amor me voy chao chao amor me voy y ya tengo el cuerpo lleno de sarcomas necesito entender algo de aceptarte y así al HB detener no te preguntes más como te ataca siempre sufrí de que odio usar bondones ya tengo que cuidar con todo sin parar y a ver si en la boca me acabas ya tengo amor mejor ya tengo amor me voy no es para acá pero es historia pero es historia necesito entender no te aceptarte y es mi mejor amor y me voy y te gustó mi amor y ya tengo el cuerpo Y no voy a borrar, chau chau, amor, mejor.